Oye bien, lo que yo hago con un hombre es con un hombre, lo que hago con una mujer es con una mujer. Ya para una calle, yo voy a esa calle, se vea. Es derecho. Hay quien nos ve. Yo tengo un cuarto de una persona que murió. Mi niño y mi hijo lo callo. La mujer está muy viva. Lo que mi mamá que le mande es Dios. Yo no tengo un queso eso, mi mamá. Y yo no se lo vi. Vea. Vendéruden bien. Que sea bienvenido que manda esto. De los dos. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Y te metes a mi casa. Te mato. No, no. Yo no estoy hablando de eso. ¿Pero por donde se va? Y cuando yo te pregunte a ti. Tú me has dado a mí. ¿Qué tú me dijiste a bailar? Yo estoy inflamando a mi papá. Vea. 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 Tienes el favor. Vea. Le he visto. Vea. 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 es que yo no se la doy es que yo no se la doy yo no se la doy yo no se la doy tenes que haber obligado me lo vienes a caer me lo meto y lo que tu vienes a hablar yo te empreño no va a tener mal no va a tener mal otro mundo la mujer camine que es rapida díate ya hay rambo yo soy rambo cuando tu vienes a siempre puede ser que no te toquen el pintor Yo tengo un cachimbo viejo, tomo un rostro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Los baños de la noche que veían, la mujerís que está conmigo en un niño. Es igual que me viene. No, 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 no. En fin, a donde? A donde? Búscalo, búscalo ahí. Se salió en el internet y en una película y lo vio ahí, mírame que es basura. Está en un lago, en una banda de... De basura, hicieron una isla. El diablo, oye, eso no lo había dicho él. Yo le he visto a ese cuento. La tierra es basura. ¿Cómo la tierra? ¿A dónde? En el mar lo hicieron. Oye, ¿es verdad mismo? No sabes lo que es eso. Mírame, yo le he visto por ahí. No, él lo dijo, él lo dijo. Pero él lo dijo, pero yo tengo por él lo dijo. Y yo que lo dije. Pero yo le he visto primero que él lo dijo. Pero no importa que yo... Una isla. Y si yo digo todo lo que es eso. Pero si... Le despedicio. Pero que él lo dice, pero que yo le he visto primero que yo tengo la televisión en mi casa. Tú no me quieres entender. Sí, él no tiene televisión, ve y no lo dijo aquí. Pero es que él lo dice, él va y lo busca, pero yo lo tengo. Es lo que yo te digo aquí. Pero tú no... Es que yo lo tengo. Pero oye, no es que tú me digas. Pero es que es lo que yo digo, que es que tú esperas. Es que yo no lo tengo que esperar, pues yo lo tengo con una coneta. Oye, ven esto. De despedirse y ser una isla. Oye, ven esto. Mira, era flotante. Pero que tú esperas que otro llegara a la coneta. Entonces dime quién pasó por aquí por la vega y mató 600 a cuchillo. No, no. Tengo un millón de pesos aquí por la vega. ¿Aquí navegando? Por la sigua vez pasó y pasó por el centro. No, ahí sí. Mató 600. Ve a mamá huevo. Ve a mamá huevo. Ve a mamá huevo. El general Henry Quinto. No, respetame. No tengo que verle así. Mucho más ni mal. Pero ve que está aquí. Te deja hablar de esto. El general Henry Quinto Valentiano. No, por aquí no. Por aquí no. Pasaría por otro sitio. Yo soy historia bosta. Suata por la sigla. Es que esto era monte. Señor cogió la vega entera y mató 600 a cuchillo. Pero que te lo monta. ¿Dónde estaban las plazaleanas? ¿Dónde estaban las plazaleanas? Pero para comer más de huevo. ¿Dónde estaban las plazaleanas? Me diga así. Date cuenta de la cuenta que ya estaba en Egipto. Ahí están los bomberos. Ah, Egipto estaba ahí. Estaba el trancolito. Y eso es una bomberota. Y allí había un cartel. El general Henry Quinto. Cogió la vega. Había un gobernador gestiano. Pero que tú sabes que ahora. Que está tejerado en la glorieta. Vea, usted no sabe historia. Pero que era monte. Estaba ahí era monte. Que no estábamos hablando de este monte que pasó. Y el teatro no dominaba. Era un monte. Pero ya no me dijo. ¿Está haciendo eso? Mamá huevo. ¿Qué tenía de ti? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Sí, la verdad. Pero Dios, voy. Te lo traigo aquí. No, pero que te dé más historia que yo. Sí, yo te dé más historia. Este es mamá huevo. Tenía huevo en el pala. Que las comares. Que las costó ahí. ¿Fue fue el gobernante? ¡Uh! El primero gobernante. ¿Ves? ¿Ves? El primero. El primero está idéntico de una joven. 10, 16 minutos. Antes de saltar. No sé cuánto. Ay, Dios, puedo. Oye, duró nada más un minuto. Una hora y 10, 16 minutos. Ah, una hora y 10, 16 minutos. Ah, una hora y 10, 16 minutos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Usted no sabe? ¿Qué? Tomamos vacío. Maldecío, vea. Un millón de bestias. Vea. Un maldecido. ¿Qué hay ahí? Mamá huevo. Yo sé que ese nombre es todos los presidentes del mundo. El día. Mamá huevo. Pero no me dijo de la isla. De basura. Yo lo he visto primero que tú me hacía una base de barco. ¿Qué? Al lado. Al lado. Una base de barco. Sigue al lado. Pero ahí va a su mañana. ¿Dónde hay ahí? Ahí, ahí. Ahí está. Eso lo vi yo. Hace más de tres años. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.